Volviendo al caso del metro, donde les conté que la gente está evadiendo el pasaje como loco, como lo hacían en las micros, como todavía lo hacen en las micros, todavía recuerdo cuando el ministro de transporte de este gobierno dijo que quería desincentivar el uso del transporte privado, del auto, y utilizar el transporte público. Y eso, obviamente, yo creo que en algún momento se va a lograr, considerando que la benzina está extremadamente cara. Pero, ¿cómo es posible que la gente prefiera dejar de utilizar su auto, su vehículo, aunque con benzina cara, si es que de verdad el transporte público en Chile, no solamente en Santiago, sino que en Chile, es una burla? Hay algunos que le echan la culpa a los guardias del metro, por la evasión, pero yo les digo honestamente, con lo que ganan los guardias, con lo que se exponen, ¿ustedes creen que se van a exponer a una turba de 20 o 30 personas que no pagan? ¿Donde muchos de ellos son inmigrantes y andan con cuchillos? ¿Ustedes creen que es justo que los guardias tomen esa responsabilidad? Esta responsabilidad debiera ser responsabilidad del gobierno, no del guardia. El guardia estaba para otras cosas, pues chiquillos, no va a estar ahí, palle, 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 porque al final a él le van a sacar la cresta. La verdad, chiquillos, no sé qué quieren que les diga, pero estamos viviendo, yo lo he dicho en hartos videos ya, en el peor gobierno de la historia, tal vez peor que Allende. Y recién llevamos 10 meses, en el peor gobierno de la historia de Chile, cuando decían que el gobierno de Piñera era el peor de la historia, yo me reía y me río ahora. A Piñera no lo dejaron gobernar con su dichoso estallido, pero este gobierno ha tenido todo en bandeja para poder hacer las cosas bien y no es que haya hecho las cosas mal, es que no ha hecho nada. Preocupado, preocupado de su maldita nueva constitución, apoyado por la derecha cobarde y tenemos de verdad un país en decadencia, pues chiquillos. Las calles están sucias, violencia en todos lados, delincuencia en todos lados, la gente anda súper violenta, peleas, suciedad, todo caro, todo sucio, todo feo, la inmigración que no para, que no para, que no para y este gobierno no la va a parar porque tiene negocios con la ONU, saqueo, robo, nadie paga en el metro, nadie paga en la micro, comercio ambulante, las calles de MEX llenas otra vez de ambulantes, el centro de Santiago llenos otra vez de ambulantes. Este gobierno no hace nada. Nosotros podemos hacer videos, podemos hacer marchas, todo lo que quieran, pero es este gobierno y la oposición los que realmente tienen que gobernar. Ustedes recuerden que si no lo hacen, que si no lo hacen nosotros tenemos un lapicito y cuando llegue el momento de votar, así les vamos a poner un rechazo. Ténganlo por cuenta.